aquí si veteamos aquí checa defendemos aquí checa acá, esto que vamos a apagar aquí vamos a abrirle for aquí tranquilo for aquí tranquilo esto no se abre en esta posición for acá esto se puede abrir ahora motos x vamos a foldear ante los dos jugadores y aquí en este lugar vamos a intentar hacer el restil aquí si veteamos pequeño aquí abrimos aquí foldeamos aquí tratamos de castigar el limper fold acá fold acá vamos 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 dibuja dibuja aquí ya renunciamos aquí castigamos los limper 3 big blind más 1 por limper aquí podríamos pagar aunque no le ganamos prácticamente a nada pero es un giro call que se puede dar a veces en ciertos casos bueno este es un jugador muy agresivo miremos el squeeze no tenemos datos de squeeze tiene una trivedad altica en core off no pero son muchas ciegas bueno esto lo abrimos fold acá fold acá fold acá si veteamos aquí aquí no tenemos valor de showdown versus dos jugadores está muy mojado del flop nos quitamos recuerden los que se unen a la transmisión por primera vez suscribirse al canal para que como estas transmisiones no son programadas se hacen de vez en cuando y sin previo aviso entonces cuando están suscritos él les avisa mediante el correo aquí podemos pagar una callecita a ver si lo cerramos lo otro interesante aquí es que si el tipo chequea aquí en este tour lo vamos a intentar robar en el river algunas veces ahí está el amigo x romeo de perú regular muy bueno regular de vieja data bueno vamos a ver que más que más que más que más esto se puede abrir se debe abrir de hecho por acá miremos que más hay por ahí vamos a ahogar ese splash para Thierry checa aquí fall fácil obviamente nos quitamos fall acá fall acá esto se puede abrir un poquito luz se debe abrir desde DJ Sur si no estoy mal pero no es descabellado el open bueno aquí si vamos a presionar 3 pibla y más 1 por limper esto es un open standard full standard full standard obviamente nos vamos a ver si somos capaces de completar las 25 mesitas aquí contra dos jugadores se supone que no debería uno si vetear mucho pero este jugador está ya ahí casi comité entonces vamos a poner algo de presión allí polarizar el rango del otro jugador pues que todavía tiene fichas vamos a jugar bastante una BP altísima o sea que perfectamente todo lo que está ahí está en el rango de él pero cuando nos apuestan así tan pequeño no deberíamos foldear nunca esa carta muy buena vamos a aguantarlo ahí vamos esto se puede meter así es esto vamos a meterlo aquí seteamos vamos a hacer check rate de introducción call fácil for fácil for estándar for aquí esto aquí vamos a inducirlo vamos a inducir grandecito tratar de lograr acción vamos a platear esto si nos seteamos nos vamos miremos que más hay por ahí esto lo vamos a jugar también aquí vamos a volver a poseer 10 cieguitas que tenemos ahí estamos cortos checa aquí un par de siete si en el tipo parece una cosa así vamos a ver qué tan aceptado estamos coca de diamantes bueno debió haber apostado el tipo en ese torno bueno open aquí estándar buscando algo de acción aquí podemos sobrelimpear aunque se supone que debemos reservar eso para botón y core off exclusivamente hola aquí aquí esta línea cuando pega una carta arriba de lo nuestro la línea sólida de check call que pasa call por odds allí lo que hacemos cualquier cosita y vamos a ir a fondo la línea sólida de el call check call nuevamente porque no se abre odds opa en todo lado bueno nuevamente seguimos bueno aquí solamente perdemos contra 10J y contra el 6 y con el 10J no creo que estuviese apostando vamos a tratar de apostarle grande siempre metió siempre se mostró interesado entonces apostamos grande para sacarle valor grande allí esto ya vamos a folgear aquí por acá por acá esto se puede abrir por aquí por acá por acá nuevamente aquí tratamos de hilar al corto si no me están atrapando pues felicitaciones flipcito bueno este tipo ahora bastante este también flatea bastante este es que es lindo aquí inclusive con manos como 9-10 suret contra estos tipos de villanos esto es rentable siempre siempre rentable aquí vamos a trivetear buscando acción mínimo 3x como dicen los canon modernos nuestra mano no mejora quitamos por irnos aquí ya folgearon todo funcionó la jugadita aquí obviamente vamos para adentro en blind vs blind supone que esta mano es fuerte bueno vamos con los tréboles nuestro empate bueno bienvenidos a los que unen a la transmisión me avisan si está bien el sonido bueno aquí vamos a chequear como una excepción porque pues ahí flopeamos todo flopeamos las notes entonces creo que hay que darle la chance a los rivales que nos mientan que nos intentan robar etc aquí si veteamos en posición si veteamos 30% en mtt obviamente aquí había que dejar lo que el tipo intentara mentir aquí ya chequeamos suerte aquí tenías un par de reyes muy bien atrapándonos esto se puede abrir de vez en cuando 2, 3, 4 en temprano esto está un poquito fuera de rango pero yo lo abro el rango de open es Ramiro Monroy hola amigo buen torneo de esta madrugada congratulación al que salí tercero o al que salimos primeros si en el que salimos tercero una mierda pero bueno así es la vida bueno aquí si nosotros creemos que este jugador nos está triveteando light 25% en early 11% aquí las podríamos meter con lo que abramos y si estamos seguros que el tipo nos está triveteando por guadonear se las podemos chantar en la cara allí bueno si ve siempre si ve aquí contra ah bueno vamos a tratar de quedarnos solo con el con el jugador corto epa paso aquí hola aquí hola acá saludo al amigo Ramiro Monroy que me está escribiendo ahí siempre que hacemos las transmisiones el hombre aparece por los laditos vamos a abrir estos reyes no es el rival apropiado aquí contra otro tipo de rival se las meteríamos con esas cartas tenemos lo mismo vamos a abrir los ases vamos abriendo ases tu madre y tenés las tu madre y tenés las esto se puede ver pushear es una mesa corta una mesa de 6 puedo ver pushear ahí las 20 bilanes aquí chequeamos tratamos de que nos salga barato igual si nos la mete yo creo que le pagamos en la jota bueno aquí entonces hicimos acción aquí triveteamos mínimo 3x como hemos explicado antes el que tenga alguna duda ya saben que puede preguntar bueno obviamente aquí vamos a fondo el tipo tiene reyes parece o azca normalmente es más reyes que azca eh tu puta madre bueno así es la vida aquí en posición podemos coger la línea del check call como explicamos antes oh wow aquí está abriendo un jugador muy tight está triveteando uno que entra bastante con BP pero uno trivetea mucho jugador regular profesional de standard backing vamos a foliar los 10s ahí tranquilamente perdemos contra demasiado ambos los vi yo salí sexto en el B16 ah no jodas si increíble que estaba uno de tres y triplicando a todo el mundo y se me chivaron cuando perdí la primera mano grande dije me la van a meter bueno esto puede pushear aquí podemos pagar setmini notes 300 si tenemos que pagar 375 debemos tener 3700 atrás se cumple la regla de setmini notes obviamente si las meten pues nos vamos solo continuamos en la mano si si que si seteamos aquí nos abrimos por acá afortunadamente check call ve check call perdón por aquí es un 5614 aquí la echantamos en la cara bueno aquí nos chequearon cual es bueno opa puta me esta folleando bueno aquí si veteamos si ve totalmente standard flip cito 7 vamos wow necesitamos ese pozo lateral nos vamos contra todo tipo de villanos aquí podríamos pagar aunque muchas veces te bajan aquí par de seis o par de siete es una mierda bueno aquí vamos a buscar el infighting vamos a abrir aquí si veteamos acá suerte aquí si nos sacan no vamos a seguir recomprendiendo ojo vamos vamos aquí ya estamos medio comitoso aquí tenemos la gocho y el segundo par pero cuando está el proyecto el color allí muchas veces completa un termina haciendo color da mucha piedrita no no suficiente valor de showdown contra dos jugadores tranquilo aquí vamos a inducir acción si nos la chanta pues la pagaremos aquí nos doblamos muy bien aquí tranquilo aquí son cinco ciegas la mano es horrible prefiero hacerla con mano de ensured vamos a hacerla porque cuando es un pozo para triplicar a mí me gusta tomarlo así sea con medio basurosa la mano el 8 o el 10 pozo prácticamente para cuadruplicar ahí cuando estamos con cuatro máximo cinco ciegas se puede hacer eso no más allá de eso ya sería pues un error conceptual pero con tres cuatro cinco cieguitas podemos hacerlo vamos a rolear ese tipo limper super serial un 60 20 listo tenemos que continuar con el cuento que estamos echando que conectamos algo vamos a chequearle para que renunciar de allí a la mano vamos a cobre este call por odds ojalá la bit blind no no se está que allí como el doblete estándar aquí nos abrimos del parche aquí me equivoqué porque pensé que era contra uno solo no debí si deteara allí aquí ese colpo vamos a hacer chere y solín el doble proyecto allí vamos con ventaja si sea contra paraces se supone que tenemos 60% contra 40% y se cerró el proyecto con un buen estax allí bueno bueno seguir corriendo los col por odds fol allí esto puede abrir fol acá fol acá 77.5% va a tener mano siempre bueno casi siempre aquí me equivoqué en los Zidango en los MTT esto si se abre de vez en cuando pero en los Zidango us S2 S3 S4 en OTG se supone que no se deberían abrir pero bueno el rosito allí eso porque tenemos muchas mesas esto ya lo vamos oye que bueno pagan esos torneos de 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 la hora de esta hora pico los torneos baraticos baraticos y 5000 garantizados lo que tengo yo generalmente no les paro bolas a los torneos así pequeñitos pero la verdad es que pagan bien y todo lo que sea plata debería ser bienvenido este son 38 38 vamos a querer gambler allí vamos hash vamos hash aquí este tipo de puede trivetear 53 es mentira abre muy poquito con raise o sea entra mucho con BP pero no haciendo raise entonces debería tener mano allí vamos tomando forma en varios creo que por ahí hay alguno que está un pelito avanzado este el 160 vamos a ver que más hay por ahí esto hay que jugarlo obligatoriamente es el de pobre encontró un 50 25 aquí se las vamos a meter se las vamos a meter en la carita en la carita en la carita la verdad quería meter más de 20 mesas pero es que me da miedo que siempre que hago estas transmisiones de youtube se me empieza a agar la máquina porque este programa el que hace la transmisión sbs estudio muy pesado y pues sumándole que el hold manager es mega pesadísimo entonces a veces tengo problema de lag entonces vamos a ver que tanto vamos a hacer esto como que ya lo me sacaron me parece no no acaba de empezar esto no lo he jugado creo yo a ver que me hayan sacado en medio segundo bueno no nos sacaron tenemos la chance así de la duda está ente no tenemos una información completa del tipo no foliamos cuántas meses tenemos ya 12 14 16 18 mesas bueno vamos a meter la expresión aquí con la manito que dibuja si nos pagan dibuja dibuja esto se puede abrir obviamente no le vamos a apagar a ninguno de los dos si nos hacen el restil aquí nuevamente abriremos defensa estándar un flopsito bueno vamos a apagar esto está fuera de rango pero tengo ganitas de abrirlo vamos a abrirlo sin temor sin tremor aquí aquí es difícil robar cualquier otro river prácticamente nos hubiera dejado fácil robar al tipo pero ese river te va a pagar ahí con al high par 5 par 7 al 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 encantar ese giro call entonces vamos que la lleve aquí nos volvió algo esto es lo otro cuando tiene muchas mesas 22 14 27 por ciento se puede trivetear poquito más grande lo de triveteado pero bueno nos castigan el mal open son 17 6 4 6 7 creo que debemos foldearnos aquí folde acá fold acá obviamente check fold aquí vamos a defenderlo aunque trivetearlo estaba bueno también como el call por otro aquí si deteamos aquí no foldeamos foldeamos llega aquí a este jugador la vamos a pagar siempre en 43 36 contra ese tipo de jugador vamos a tener valor de showdown muchas veces este está como interesado entonces vamos a meterle grande para poderlo hasta aquí en el river obviamente le vamos a dar call ya estamos muy seguros que vamos ganando pues que tenemos suficiente valor de showdown aquí se cierra el proyecto del k10 se cierra la jota es lo que debemos pasar muy bien muy bien aquí vamos a rolearlo rolear significa raise over limper raise sobre limper aquí hacemos un squeeze poquito más del tamaño del bote hola aquí hola acá hola acá aquí si ya el culo está la mano aquí vamos a trevetear el amigo mi amigo jpiva obviamente vamos a abrir los aces hola acá hola acá la niña de espinosa buenas como hace para no enredarse con tantas mesas eso es práctica o sea obviamente como todo el mundo al principio con dos mesitas está uno embollado pero ya digamos después de un tiempo generalmente todo el mundo pues que juega ya de manera regular profesional pues se acostumbra eso es costumbre nos pregunta el amigo Daniel espinoza le respondemos vamos a vender aquí vamos a dar cola a ver que pasa aquí si veteamos tranquilamente checa aquí este tipo abre 14% en temprana 28% en en medianas vamos a vamos a trivetearlo de una vez quien quien dijo miedo llave quien dijo miedo vamos a chequear aquí esto lo podemos defender aquí vamos a ponerle presión al amigo aquí vamos a abrir nuestro array 13% en mtt que ya no foldeamos aunque hemos podido pagarle a ese tipo de villano pronto me apresuré un poquito vamos a cambiarnos allí esas cilitas por acá nos seteamos nos vamos nos mandan para la casa Q10 creo que el hombre hubiera salido en el rier metiendo muy seguramente va a tener QK JQ 5 para un poquito menos de 2 a 1 el tipo vamos a creerle vamos a darle crédito medio bote sin posición medio bote cuando si veteamos vamos a hacer este call por otra aquí vamos a defender esto por acá por acá obviamente ya aquí nos toca renunciar a la mano ya lo intentamos no se pudo este tipo era 29% en temprana creo que se las podemos meter aquí no flopeamos nada aquí en el proyecto de escalera vamos el call por odds nos vamos nos vamos aquí por acá check for acá check for acá cuando el marrano no le cree ahí si tiene mano tenía 10 muy bien muy bien amigo aquí tocó ahogarse la escalera abierta aquí me ha mareado el tipo es porque nos chequea el tor yo creo que vamos pagarle vamos proyecto perdido en la parte de las consideraciones vamos a hacer el col por otro aquí esto aquí veintitantas cieguitas vamos a par de días suficientemente fuerte aguanta aguanta no gamblemos no gamblemos no gamblear muchachos recomendación no gamblear obviamente vamos a fondo por aquí 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 está lindo lindo para hacer esta jugada para presentar todo el mundo chequea en el flow entonces está bueno ahí el el bluff no tenemos información del villano le bajamos ir por aquí se podría pushar pero como estamos en recompra aguantémosla ya recompramos y no queremos volver no vamos a volver a recomprar bueno esto aquí vamos a trivetear vamos a ir a fondo contra este no sé no creo que le paguemos a este otro si se aletea aquí ya nos pegó el asecito vamos a seguir peteando esperemos que tenga coca bueno aquí vamos a trivetearlo aunque con esta tan corto es muy fuerte hacer la trivete entonces se supone que es mejor hacer el restil directo porque haciendo esa trivete estamos mostrando mucha fuerza en nuestra mano pero pues se puede usar como pues digamos arma doble filo también aquí quedando todos estos jugadores este pues lo vamos a hacer en una mesa corta sin miedo no temerás dice la biblia no temerás open standard aquí vamos aguantando ese ball rush bueno aquí contra tres villanos obviamente chequeamos tenemos el backdoor de la escalera y pues implicaría muchas veces las picas entonces lo que es mejor aquí es checkfoldearse no tiene mucho sentido continuar ahí contra tres jugadores los reyes existen muchachos bueno vamos a abrir les hagaremos algunos de los importantes no hasta un 16 11 nunca nunca jamás menos desde la posición por aquí sol tranquilo se podría haber abierto en una mesa corta pero tampoco es delito foliar así así para allá el antifol se promete el directo en 180 el órgano de clavo positivo hace unos años esto era impensable ya ven días aceptado en estándar vamos a ir a fondo contra cualquiera con el parcito de 10 aquí vamos a tratar de castigar el ímper por aquí si se escucha bien muchachos por favor me avisan si estamos bien con el sonido si esta fluida la transmisión este tipo es el mismo que mostramos ahora entonces si no le creemos se las metemos en la cara de una vez así tengamos que se yo 7,8 surex si no le creemos es rentable metérselas ahí si tenía pero tiene pinta que va a pegar el 10 aquí en posición veteamos aquí vamos a ir a fondo dijimos por aquí los esquina en todo lado así que vamos aquí aquí también tuvieron un parcito en mano aquí vamos a ir a ver vamos a ver vamos a ver este col porots bueno que no nos saquen de los importante muchachos lo mismo lo mismo se puede meter ese bus ahí hasta por 20 millones se puede ver pushear allí con este tipo de manos manitos que dibujan aquí vamos con el bus directo la mesa corta ya saben que si tienen dudas pueden preguntar también saben que esta transmisión la hacemos para promocionar el programa que tenemos de mentoring vamos 10 que consiste en esos programas como una especie de escuela ya nosotros ejercemos como mentores pues les enseñamos a jugar ya como un programa de profesionalización ya para tomarse esto un poco más en serio aquí si tuviéramos información de este villano estaba bueno hacer el squeeze allí pero como no tenemos información del primer villano pues ehh simplemente tomamos las hots ok vamos a escuiciar un poquito más del bote open standard acá por aquí ya estamos cometeados suerte acá vamos a aguantar ojo deje tu madre esto aquí se podría hacer el resto parece ser un poquito tie aquí vamos a abrir vamos a abrir 2x de vez en cuando sacaron de los 11 estos 13 se abren de vez en cuando pero como tenemos el stack grande entonces el de vez en cuando lo volveremos siempre ehh aquí no tenemos tanto stack podemos hacer la excepción es un 18-15 o 20% en OTGI vamos trivetear bueno le vamos a trivetear esto aquí hay que pagar en blind versus blind nos van a pucear el tipo nos va a pucear casi toda la baraja nosotros le pagamos con un poquito menos de toda la baraja rompen aquí por acá por acá por acá Juan Angelo de Cantacur dice hola buenas tardes desde Cali yo quería preguntarle una cosa profe es que esto que me metete que el miedo influya a la hora de proteger o robar las ciegas ¿me entiende? si pero pues hay que ir perdiendo el miedo y eso se pierde pues cuando cuando se está estudiando y se sabe cuál es el rango que es valor esperado positivo va a meter un push y cuando pagarlo entonces eso te ayuda a perder el miedo el conocimiento y te va ayudando a perder el miedo Juan Angelo por aquí una de cuantas mesas nos quedan 15 mesitas cariño nos ha sacado de torneos parece estamos viendo en todo lado la doble recompra aquí en torno de un dólar vamos a meterle Profe, viene ya la capacitación de hacer la lectura de los rangos exactos Cuando estás estudiando o estás al día Estás con los rangos que el tipo va a pushar Entonces sabes cuáles son tus rangos, etc Chequeamos Aquí las podemos meter directo Casi la mitad de nuestro está aquí está en el centro Aquí podríamos pagar por otros Este bar está muy favorable parece Por aquí Chequemos obviamente Esto es un 22-22 abre 33% en tempranas Pero este jugador parece ser TAI Si este jugador tuviera unos números parecidos Podríamos pushar en el calli Sería valor esperado positivo Eso es parte de las cosas que estudiamos en el programa de mentoring Todas esas situaciones Entonces ahora preguntaba que alguien que si nos enreda uno con muchas mesas Entonces si estás estudiando los rangos Si estás estudiando pues las posiciones Ya te son familiares Y finalmente no tienes problema Aquí vamos a abrir 12x Nos vamos a foliar a todo el mundo Call por otra aquí Esto es un call fácil Por acá Si el tipo tuviera una atrevedad muy alta Y tuviéramos más información Se podría pagar con el Q10 Pero el resto no Nos tienen ya pelados Por aquí Checo el tranquilo Aquí nosotros directeamos preflop Ya Lo que fue Lo que fue Fue Por otra allí Fue fácil Ponemos la manito Esto puede pushar directo Como es un torneo de bounty La gente tiende a pagar muy live A mi me gusta más hacer el push directo La mayoría de las veces Nos sentíamos Nos vamos Fol aquí Fol acá Fol aquí Tranquilo Aquí nos sentíamos Nos vamos Fol acá Ya nos pelaron Nos pagaron 20 cigas con A6 Así que ponerle que es un piro 20 y tantas cigas con A6 Muy bien Muy bien Marranowski Muy bien Marranowski Aquí nos vamos Aquí vamos Aquí vamos a platearlo Porque el tipo Tiene una BP muy alta Pero que ahí no tiene Perflop race Entonces Hay que caminarle con cuidadito Aquí son 4 ciegas Aquí vamos a Cambiar ese A7 El 8 Aquí nos volteamos Aquí si veteamos Aquí ya nos vamos Tenemos que nos recomprar más allí Bueno muchachos Llegó el descanso Cuánta banca necesita para una sesión como esta Para una sesión como esta Pues si las vas a jugar todos los días Una sesión como esta Necesitas por ahí Por ahí unos 4 mil o 5 mil dólares de banca Puntas que nos sacaron también Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Este momento no ha ido tan mal Esperamos cristalizar alguno Nos quedan 12 mesas Vamos a sacar por ahí de 12 creo yo Como vamos lo importante Aquí estamos Mi Funifar En este estamos bien Este torneo lo paga bastante gente 2.200 jugadores Acá se hace el registro 6.200 dólares El primero va Su empresa es 6.500 En este estamos bastante avanzados Pagan 230 dólares Pero sirven para la agua panela Bueno Juan Ángelo dice Profe cuando usted dice Que suerte es suerte Pero usted cuánto influye La suerte en el póker Pues indiscutiblemente La suerte influye En un factor Importante en el póker Sobre todo cuando se juegan Pues La teoría dice que sí Que influye muy Mucho cuando se juegan Pocas manos Y influye menos Y predomina más la habilidad Cuando se juegan Muchas manos Como lo normal es Jugar muchas manos Se supone que el póker Es un juego de habilidad Y no de azar Por ese motivo Bueno Vamos a seguir metiendo Y no de azar No de azar Se nos escapó, entrémosle al tardío, 20 ciegas, un poquito menos de 20 ciegas, a ver ¿Qué más viene por ahí? ¿Qué más viene por ahí? El 55 no lo vamos a abogar, este 550 si lo vamos a abogar, estamos haciendo una sesión grande, entonces no vamos menos baratos, la mayoría. Quieren 10 minutos, esta también la vamos a abogar, vamos a abogar este 3.30, dejemos por ahí para que no nos saturemos tanto. ¿Qué más viene por ahí? 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 bueno, esto se puede pushear, también le voy a darte presión aquí sobre todo este jugador si nos pagan pues es una mano que dibuja bien bueno, esto también se puede pushear por aquí vamos a poner musiquita por aquí por acá por acá espero que les guste mi música indígena por aquí cinco siguitas vamos a seis siguitas vamos a gamblearnos por aquí vamos a hacer el link por aquí vamos a abrir esto es 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 ya no juega los dos cincuenta ciento ochenta antes se veía muy seguido por ahí de vez en cuando lo juego y me avisan si está muy duro la música por acá por acá por acá esto este es un compañero de la empresa este tipo aquí es un compañero es muy buen jugador es 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 abrimos los haces abrimos los haces salimos acá se defiende cuando la MTT se defiende siempre abre 16% en OTG cuando abre más de 14-15% que es lo estándar le podemos flatear ahí un poquito luz vamos suelta aquí con los haces ok aguanta vamos 0% 0% amiguito el TG se abre de vez en cuando el QK igual que los pares pequeños entre tierra bueno vamos a hacerle tenemos valor de showdown nuestra mano mejora con los proyectos de color entonces vamos a tratar de llevarla suave a ver que como se comporta el tipo ahí no chequeó vamos a chequearle un valorcito de showdown el river no es muy bueno pero no es horrible porque estamos bloqueando el color con nuestro 10 de corazones aquí parece que le vamos ganando pero chequeamole si igual no nos iba a pagar no íbamos a sacar mucho valor 300 para 1000 es un 3 a 1 cuando pagan trajón hay que pagarla pues yo las pago esto no se abre en esta posición echo ojo si metemos aquí pagamos acá aquí abrimos por acá esto se abre suerte suerte aquí vamos por la cuadruplicada unos 4 3 para 8 paga 3 a 1 la mano es horrible pero pagando un 3 a 1 se puede tomar la escala la escala así es la vida aquí trayoteamos 3x aquí la línea de check call vamos a ver si la podemos dar aquí ya vamos a saquear al tipo ok ok ahí me apresure esta aquí hablo demasiado aquí obviamente no la vamos a apagar aquí yo prefiero foliarme la batrana estamos en fase de arriba ahí aquí aquí obviamente 4 ciegas es uno de los escenarios de los mejores escenarios para gamblearse un parcito pequeño donde vamos a intentar triplicar cuadruplicar nos sacaron nuevamente fol aquí opa aquí ya si nos sacan no vamos a recomprar más en ese torneo aquí vamos para adentro estamos en banco de tiempo en ese torneo estamos cortos aquí nos foliamos por aquí por acá este tipo un 27-22 ahora 50% aquí con as 8 o se las meteríamos a esa clase de villano vamos a defender allí vendemos acá foldeamos acá checa aquí le ganamos la manito finalmente este tipo mega agresivo yo creo que le vamos a apagar aquí estamos ganados vamos vamos aquí con el col por odds aquí tenemos un valorcito de showdown lo tomamos aquí defendemos y pegamos cualquier cosa así sea la gotshot vamos para adentro col por odds aquí checa acá aquí podemos salir donkeando porque es un pozo no reiniciado por aquí por aquí eh ahí no me gusta apagar la gotshot aunque tengamos el backdoor porque aún pegándola eh o sea si le pegamos no hay buenas odds implícitas es decir no le vamos a sacar mucho valor a la mano aquí sí vamos abrimos aquí por acá aquí podemos tomar la línea de check call perfectamente vamos a abrir aquí por acá por acá obviamente vamos a apagar completamos el pedido de regla del mundo vamos a apagar es el mini notch aquí nos foldeamos vamos a apagar el mini notch aquí nos foldeamos esto lo abrimos vamos a apagarle a la big blind un poquito luz pero no es descabellado esto lo abrimos aquí veteamos medio bote sin posición epa abrí 4x aquí si ya no aguantamos más, hay que hacer algo dibuja, dibuja open standard de botón aquí podemos ir a fondo le pagamos por aquí por acá cuando nos apuestan así pequeñito hay que pagar siempre defendemos esto muy bien Maranowski un poquito más de 2 a 1 no vale la pena vamos a descender aquí vamos a descender aquí Entonces nos vamos. Que sigamos los Limpers aquí. Bueno, aquí estamos committed contra el jugador que está corto. Vamos a tratar de echar al otro. Vamos a pagar el que tiene fichas. Aquí defendemos. Solo aquí. Mini Nuts. Lo pillamos lindo. Se cierra el proyecto de la escalera. Otra acá. 9-10. Yo creo que solo le ganamos a los colores perdidos. Bueno. Debemos haber foldiado la verdad. Siendo honestos. Oh my God. Puta. Vamos a inducir. Por acá. Bueno, aquí sí vamos a tratar de aislar esto. Encendemos acá. Encendemos acá. Por acá. Por acá. Aquí aguantamos. Tenemos un poquito de valor de Chodan allí. Pelito. Esa carta es buena para robar. Si nos da chance. Vamos a tragar. Vamos a tragar. Vamos a tragar. Vamos a tragar. empujando, que sea más serio nos sentíamos, nos vamos vamos a cobrar el call por odds aquí Johan González dice buenas tardes amigos, hola buenas tardes Johan, bienvenido ya saben, si tienen dudas, quieren preguntar cualquier cosa estamos abiertos a cualquier tema vamos a abrirle que está lindo para intentar el bluff vamos a intentarlo bueno, suerte aquí wow puta, estamos pero cagados aquí entonces si intentamos ese bluff hay que bluffear en todos los rivers bueno, nos pagó un varón no, joder puta, este le queda que ganarse culeraso, eso es lo que se llama un cooler muchachos tiene una mano fuerte, pero resulta que el otro tiene una mano mucho más fuerte 30 y 93, este trivetea como un berraco aquí, este spot está lindo para hacerse esta jugada muchachos esa jugada es muy rentable puta, me está foldeando ponen aquí para él es durísimo, para gradis y no tiene reyes, damas o aces inclusive las jotas creo que debería foldearle los dieces si, los tipos tienen los números correctos para hacer ese squeeze en steel hay que ponerle huevos a esto chequeamos, tomamos el barro de showdown tenía la mano correcta para pagarnos pero muy duro para él de hecho se comió todo el banco de tiempo ahí si, si los números son correctos no hay que tener miedo de esto de hacer este tipo de movimientos ya está muy TM no pasa nada y vamos a coger esto y si pegamos cualquier proyecto así se la gocho vamos para adentro esto se abre esto no se abre 36.29 algunas veces no va a tener el AHA allí voy a volver a fold fold aquí nos quedamos en bancos de tiempo en muchas partes 20 cieguita un poquito menos vamos para adentro los nueves bueno nos sacaron de todo y ni nos dimos cuenta bueno nos sacaron de todo y ni nos dimos cuenta gracias hoy te vi en la final table del MTT Turbo Zoom si hoy hicimos esa se nos escapó esa una horita santa habíamos metido un primer puesto en el trícopo nos queda bueno nos queda bueno y no este con Tilder 33 pero bueno cualquier cosa es cariño si veteamos si veteamos y aquí vamos a hacerle después en posición si veteamos medio bote abrimos los ASES open estándar de botón solo aquí por acá hagamoslo obviamente y aquí ya si nos hacemos los beones 200 o 525 2.5 aún usted puede tomar si uno quiere que rabe cuando te ganan aquí con Cuca ah aquí teníamos pues JQ algo parecido no tenemos buena información del tipo col por otra acá fol acá aquí vamos a rolearlo lo que pasa es que en el centro ya está nuestro stack entonces cualquiera que conectamos ahí creo yo que debemos tomarla acá y siempre aquí ya nos sacaron también aquí si veteamos tercio en posición acá no funcionó aquí tenemos la doble gocho teresanos tréboles no hay ave maría y ave maría bueno cooler sobre cooler y lo que les explicaba ahora este parece ser el jugador que trivetea mucho si nosotros estamos seguros que está triveteando la y no importa que sean 30 40 ciegas ponemos para adentro eso es rentable contra esa clase de villano afortunadamente el otro sí tenía mano pero no he perdido decía el pastocito bueno aquí ya dos ciegas y media no aguanta más no aguanta más rebajas no aguanta más rebajas no aguanta más rebajas bueno aislamos el corto lo podemos abrir seguro no es no es o sea que ya nos abrimos del parche yo grabo esta sesión chequeamos a ver si podemos aguantarla aquí el 90% de los casos tienen un parcito mediano de mano podemos pagar porque de pronto el 9 también nos puede llegar a servir aquí tenemos valor de showdown vamos a tratar de tomarlo nos abre algo de equity extra después sale donkeando dejemos lo que donke a ver como esta los nervios aquí aquí cheque todos en el flop suerte y aquí se lo vamos a meter en la carita en la carita aquí ya lo intentamos ya no podemos insistir más por ahí nos dice el amigo johan no te gusta el programa star helper que te transforma la ficha en y la verdad nunca lo he usado si lo he escuchado mencionar y lo he visto por ahí pero nunca lo he ah en bitlines la verdad no me gustaría meterlo porque todos estos programas se consumen recursos de la máquina tiene de por si el hold manager es demasiado exigente cuando tenemos tanta ciega se puede cambiar un poquito este tipo de manos así col por odds esto se puede abrir cheque aquí esto termina generado para esto se puede hacer el restil se podría haber hecho siempre civet aquí nos folgeamos esto se puede ver pushar 17 ciegas es rentable ¡Bien! ¡Alguien! ¡Being! vamos a apagarle a ver como estan los nervios vamos a apagarle porque a veces va el tipo a tener el proyecto de corazones y en el river va a querer sacar la maleta y tenemos una chance extra como de intentar robarlo allí aquí metemos ya la escalerita vamos a chequear aquí a ver si aguanta ese color del 9 defendemos aquí un tipo que no abre mucho pero es muy agresivo en el juego postflop 9.3 es la agresión total en estándar pagamos tratamos de llevar pues un valorcito showdown que tenemos seguimos pagando aquí si ya vamos a fondo 21% en medianas es posible este restil aquí es el piso creo que es 8 o 9 creo que es correcto tomarlo ahí contra ese tipo de villano no tenemos backdoor ni escalera ni de color contra dos villanos ahora estamos committed contra este small blind podemos intentar alguna sofisticada vamos a abrir el 4x en el blind aquí vamos a apagarle una callecita vamos a apagarle una callecita vamos a apagarle una callecita al unoambra simplemente nos vamos no se abre en UTG ¡Gracias! ¡Gracias! Eso se defiende. ¿Cuál por dónde está allí? Aquí tenemos pues... Entramos el 2 y tenemos el backdoor de escaleras. Vamos a tratar de llevar el valor de showdown al final. Es levecito, levecito el valor de showdown contra este tipo de llano. Este tipo de llano muchas veces tiene ciertos parcitos. Aquí para tomar este spot lo mínimo son Jotas. Vamos a castigar el link de allí. De hecho esta es la razón por la cual los 10 no se pueden allí tomar por tantas ciegas. Este restil se puede hacer contra este tipo 3195. Tenemos que tratar de defender la mano ahí contra los proyectos. ¡Epa! Seguimos defendiendo. De paso le sacamos un valorcito a la mano. El peor rival del mundo. No tiene mucha atriz. La atriz es muy alta. La atriz es muy alta. Vamos a tener la mano ahí siempre. ¡Wow! ¡Uff! No sé qué pasa. Ahora abrimos los ASES. Ahora abrimos los ASES. Ahora abrimos los ASES. Obviamente apagamos. Si detenemos aquí. Cuando hay un proyecto de color, si detenemos un poquito más grande porque queremos representar que estamos defendiendo nuestra mano. Ok. Ya chequeamos. Nuevamente chequeamos. Obviamente tenemos que ajustar porque hay que defender un poco la mano. con el estándar. ¿Ahora qué vas a hacer, tonto? Con tu 8. ¡Ojo de puta! Me tiene yardado. Tendemos aquí. Cogemos el Colprox acá. Sol acá. Sol acá. Sol acá. Si detenemos esto. Coloqueamos bien. Sol fácil. Ok. Aquí no pagamos porque, pues, si conectamos la escalera nobre podemos sacar mucho valor implícito. Sol. Entonces, no vale la pena. listo, para la casita aquí podemos hacer la hogar del 4x que usamos en el blind versus blind esto se defiende no hay valor de showdown, entonces nos vamos aquí castigamos el imper nuevamente aquí vamos a trevetear aquí abrimos esto lo vamos a abrir estamos comité al tipo este no lo vamos a trevetear porque tiene un open de temprana muy bajito esto lo puedo pushear wow chequeamos metemos cheque aquí cheque acá así de un ride este no lo vamos a trevetear abre muy poquito yo creo que aquí debemos pagar por acá nos foldeamos ahí se cierra la escalera entonces nos quitamos acá que perdimos a ver, da las que contra los doces tipo que parece ser Thai también vamos a platear especulativas que vamos a hacer que vamos a hacer que vamos a hacer cheque race que abrimos obviamente que vamos a hacer cheque race la mitad de nuestro está que está en el centro un doble proyecto muy fuerte doble proyecto muy fuerte apagamos apagamos son cinco ciegas vamos a aislarlo aquí nos foldeamos vamos 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 las vamos a meter directas vamos a limpear esto aquí salimos veteando la mínima blain vs blain con que stack podemos estar haciendo el open 4x básicamente con cualquier stack ese es el último grito la moda muy pocos jugadores conocen pues ese movimiento la gente está muy familiarizada con el open normal el open 3x pero cuando les abren 4x no saben por dónde pegar no saben qué es que está pasando entonces es interesante obviamente solo en el blind vs blind se hace más importante que el stack que tengamos es el tipo de mano que tengamos o sea manitos que no queremos foldearnos pero que no queremos abrir y que nos lateen o que no queremos abrir y que nos triveteen entonces si abrimos 4x y nos trivetean pues nos foldeamos tranquilos con manos no sé K4suret Q9off 8-9off manos así de ese tipo vamos a abrir aquí voy a poner estándar aquí sileteamos aquí ya estamos comiteos hasta la risa aquí vamos a intentar el segundo epa se me fue post directo no te creo hijo de puta marrano se me va a percar la metí preflop me we es fácil aquí open acá sin ten right y comste yo la vamos a tomar las odds si bloqueamos cualquier cosa si sea el último par no la vamos a jugar por ejemplo por ejemplo por ejemplo por ejemplo aquí sobrevivimos y sobrevivimos medio botes en posición bueno y ahí si nada que hacer tomar y tener JQ JQ lo estamos bloqueando estamos bloqueando el JQ para tener a 10 puede tener QK creo que es más un QK vamos escalera no temer no temerás esto aquí en esta mesa corta se podría gamblear estos 5 allí obviamente porque es una mesa corta vamos a tomar las odds aquí vamos a ver si aguanta el barro de showdown aguanta los 5 aguanta los 5 y huevuta que tal este de puta como va a pagar ahí con tanta acción en esa mano parece que no tenemos barro de showdown ya entendemos y vamos para adentro con cualquier equite cuando estamos cortos no importa que salga las cualquier cosa que conectemos así sea el 6 vamos a ir a fondo vamos desde va a ser un hiperturbo por ahí interesante adelante aguanta eso no te creo no te creo esta manito se podría haber flateado para contra otro tipo de villanos este tipo abre muy poquito en UTG 9% apenas bueno puedo meter algunos hidangos aquí vamos a ver si aguantamos una callecita ya hemos dicho que inocente ya no continuamos pero ya cuando el torno esta avanzado cuando hay buenas ciegas en juego pues hay que tomarlo el tipo nos chequea el fútbol y el torno algunas veces la vamos a ir ganando a los QK, los JQ, a las Q, a las K bueno tenía 10, salteamos aquí, por acá, por acá aquí nos folgeamos son muchas ciegas, nos vamos a tomar vamos a abrir vamos a chequear la lechanza que conecte alguna cosa, esa Q por ejemplo supimos que haya conectado la Q, el mejor rigor del mundo, voy a ir a fondo aquí atendemos, check fall tranquilo normalmente fall vamos a hacer el INVACI vamos a hacer el INVACI vamos a chequear la mínima, nos la vamos a llevar muchas veces no importa el flop que caiga, no importa si conectamos o no bueno aquí suertecita normalmente fall, fall aquí, fall acá abre muy poquito en temprana, 7% apenas esto aquí lo podemos abrir y folgearnos a todos menos a este obviamente que es muy importante, ya lo hemos mencionado pues en otras sesiones que antes de abrir tenemos que mirar a quien estamos obligados a pagarla, los que tengan 8 ciegas estamos obligados a pagarla entonces debemos tratar de abrir manos que tengan la fuerza suficiente como para aguantar eso esto es un OPEN a otro jugador le pagaríamos tenemos tenemos o sea la información que tenemos que es jugador TAI obviamente call aguanta aguanta vamos aquí ya podemos estar cerca del ITM me imagino si lados del ITM casi mil doleritos al primero, vamos por ese vamos por aquí fácil el tipo tiene 10 ciegas o directo esta bien aquí podríamos pulsar las 20 ciegas pero vamos a abrirles este tiene mucho restil pero el otro no aquí vamos a tratar de castigar el INPER si podemos bueno nos cogieron de hijos acá por aquí por acá nos soldeamos ah bueno aquí arrancamos el INPER en 11 minutos por aquí por aquí por acá vamos a meterle este par de IPERS abrimos los ACES vamos ronimos bien ronimos bien que venimos roniendo muy mal con come back to you obviamente medio bote sin posición medio bote que no tenemos muchas amenazas pero pues la J te la cuestan en el rango de él entonces tratando de sacar valor con la medida de lo posible con la medida de lo posible con la medida de lo posible estoy obligado a pagarle a este no quiero pagar casi la mitad de mi está con 35 sur entonces no lo abro este tipo tiene una trilidad altísima este parece que abriera bastante bastante yo creo que aquí lo podemos intentar aislar con el corto este tipo abre bastante en tempranas pero poco en medianas podemos intentar platearlo no es mala idea vamos sabíamos que le íbamos matando el rango de él allí bueno aquí nos vamos este es un 19-19 0% open en UTG no aguanta cambiarla allí tenemos un buen stack un stack sano y no necesitará que herirlo bueno muchachos descanso ya regresamos un granito entonces en el barco suave si viene es si las 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 aquí yo creo que le vamos a apagar, se supone que nada de esto debería estar en el rango de él se supone, se supone meter estas 11 cieguitas allí wow, vamos, aguanta, 0, vamos, devuélvelas Marrano, devuélvelas Marrano vamos a abrirlo otra vez, a ver si logramos otra vez, doblar a través del Marrano Usky todos los tipos de Europa Oriental, Rumania, Polonia, Bulgaria Ucrania bastante agresivo Luz Daniel Espinosa dice, lo dijo porque en tantas mesas se hace complicado abrir el popa y revisar así más a fondo, no eso se alcanza o sea, es que eso no tiene misterio flop no tenemos estadísticas probable que tengamos algo de valor de shutdown contra ese villano vamos a tratar de llevarlo puesto muy pequeño para hacer un flop pues que tiene amenazas ese rey funciona como blocker, entonces aquí check para darle call los 7 7 ¡Suscríbete! obviamente cogemos el col porots por aquí vamos a atreverte a los reyes 3x o 4x mínimo 3x es lo interesante parece que cogemos unos bountys aca obviamente prefiero el 6 que la J open que control jugadores no vamos a trivetear este abre 40% en UTG vamos a trivetearlo vamos a ir a fondo con el cartica complicada vamos a simplificar podemos tomar las adminis odds aquí fue bastante malo dijimos que íbamos a ir a fondo con el tipo bueno a la leche vamos a intentar coger allí obviamente castigamos el ímper acá también aquí no salió defendemos flipa que flipa vamos 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 aquí nos chequeó el flop es probable que vayamos ganando allí algunas veces había proyecto de picas y tenía mano para defenderlo de derecho desde el flop yo creo que debemos pagarle vamos aquí está lindo el squeeze pero este jugador es muy thai vamos 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 nuevamente tomamos las odds open aquí solo acá aquí podemos intentar robarnos este bote vamos a vetear pequeño aquí a poder vetear grande en el river solo acá si veteamos ve, funcionó obviamente nuevamente acá llegamos al imper aquí ya nos rendimos rastro contra este villano big blind defiende de todo apenas tenemos 15 manos este girocall se puede dar contra ese villano manda leche a este tipo 3823 las podríamos meter vamos a metérselas ponerle huevas y para adentro la verdad ahí el piso de ahí está luz porque el piso es a 8 o a 9 pero el tipo es demasiado, demasiado abre demasiado, demasiado aunque tengamos pocas manos es un indicador muy claro este estándar aquí si veteamos par de backdoors, segundo par no tenemos información del tipo hay que irse foldeémonos está muy corto el limper sigue el rastro sobra inmortal sol fácil nada que hacer pues que Son 30 a 20, vamos a apagarle, bueno ya ahi ya tenemos como stackearlo aqui obviamente aislamos, catope de rango se puede defender abrimos tipo tie contra un tipo luz, vamos a tomar las odds a ver como nos va, ahi si ya estaremos jugados o nada como que ganamos a las K parece si bueno, aqui sin nada que hacer es el mismo tipo, es que tiene una agresion demasiado grande entonces inclusive ahi con el ultimo par, el penultimo par del board yo creo que hay que pagarle a ese villano, wow, bueno a la leche este puede abrir bastante luz el opening pero ya cuando las ciegas estan avanzaditas abrimos nuestro rango hay que tratar de robar unas cieguitas para mantenerse con buenas chances ahi creo que ya estamos ITM inclusive ya casi lo mismo, seguimos abriendo antes la mesa esta pasiva parece aquí vamos a castigar limpiar serial claramente BP47PF7 aunque tengamos solo 15 manos ahi esta clara la tendencia cambia Venga no nos dejan robar más solo aquí uno para cobrar, wow pagamos aquí abrimos aquí abrimos intentaremos aislar el corto vamos limpar serial vamos a metérsela en la cara escalera abierta allí vamos a ver si es concreta vamos a hacer el limp fola acá obviamente fola acá vamos a apagar esto sin a ver si se da el gol del milagro es un 25-4 ahí es más las veces que tiene mano que las veces que no entonces no no es tan atractivo hacer el estilo allí bueno, contra dos jugadores aquí es un 33-18 creo que con ese bar se puede continuar incluso contra dos jugadores vamos vamos bueno, me pego lo de nosotros right now vamos 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 si, los números hablan clarito que clase de jugador es K9 me off esa es la importancia del HUD aquí a un montón de jugadores les hago el restill pero ese jugador ha estado como medio pasivo no sé, aunque los números digan lo contrario ese ese si me tiene con desconfianza bueno vamos vamos a doblar a Niva Buntibilder 33 porque este es el spot que puede ver bastante en tempranas suertecita, suertecita vamos por aquí esto aquí por veintitanticas ciegas vamos a gamblearlo aguanta 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 ojo vamos 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 a abrir esto por aquí vamos qué belleza ah vamos vamos a inducir aquí para que nos haga el restill que le duele pensando que estamos explotando al al jugador zirao vamos a salir donkeando pozo no rehiciado bote no rehiciado preflop este también fue un pozo no rehiciado segundo par lo podemos salir donkeando aquí vamos con la línea de check call en teoría es un river muy bueno en teoría dije jota tu madre tu puta madre tu puta madre gonorrea increíble un voltibuilder estamos como cagados muchachos vamos 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 0% creo que aquí podemos timbarnos estas 11 12 cieguitas obviamente open por aquí vamos un lateralcito ahí para salvarle los muebles de la cama aquí le apagamos wow no no puta increíble la cantidad de esas que con asda me da rey y me choco contra los ases que un ni 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 que puta tan bruto hermano con suerte aquí, marsulín per cereal aquí nos la llevamos subeteando 30% casi siempre bueno fue fácil, fue fácil aunque me va a ir por ahí bueno 73.0 vamos a metérselas con 26 ciegas pero ya nos está mostrando las tendencias bueno esto aquí vamos a trevetearlo aquí una ciega nada que hacer las ciegas están 200 entonces hacemos la recompra ahí ya nuestro saque está en el centro si no estuvieran 200 la ciega nos retirábamos y arrancábamos otro torneo mejor este push se puede hacer esto no se defiende, es de las pocas manos que no se defiende ahí control no pende tardía huele puta hombre pero es que todos los tornados buenos no saben sino culerearme o advitearme de todo tu puta madre y pega el 3 tu puta madre ah bueno sin llorar llave sin llorar llave este push se puede hacer por 20 ciegas blind vs blind no tienen ni idea que está pasando ahí cuando se los mete uno te pagan con eso precisamente y la lleva esta abre 16% en temprana ya van a caer las recompras entonces aquí nos chequean entonces vamos a meterle 7 ciegas aquí vamos para adentro dibuja dibuja llévatelas vamos un flipsito fácil pero fácil huele puta 27 15 abre un poquito en tempranas vamos a gamblear vamos a abrir aquí abrimos obviamente este tornado ya se puso avanzadito esta es la esperanza casi 2600 para salvar el día este voy a poner yo creo que 8 es suficiente aquí para intentar el restil torn the page hay veces dos jugadores creo que nos vamos aguanta vamos bueno, creo que hay que meter es un buar muy seco si tuviera un par en mano hubiera veteado allí el problema de este rear es que con el add high nos va a pagar con todos los pares medianos nos va a pagar 7, 6, 5 buena mano 4 cieguitas, nos las gambleamos no tengamos 4 o 5 cieguitas, no nos vamos a poner a esperar nada, vamos para adentro hasta que ya acaba la recompra aguantémoslo a ver vamos a tratar de ir solo contra esta limpa el serial vamos a defender aquí obviamente pagamos suerte flipa corazones 4 muchos 4 no bueno suerte aquí está bueno pagar porque está apostando muy grande el otro está pagando también entonces la está ahí siempre pero tiene odds implícitas gigantes sería interesante pagar sería interesante pagar el problema es que pega un trébol y ya queda uno ahí enredado en la mano el pozo gigante, etcétera por ejemplo y ahí los tipos defendiendo el as está muy agresiva la mano cuando la ponen baratica no se aguanta buscarla y ahora sí, se aguanta buscarla una chica y aquí ya Mark bueno vamos a apagarles podemos gamblear que tenemos muchas ciegas por aquí vamos jota 0% poquercito bello poquercito vamos a intentar robar aquí vamos a aislar el corto aquí podemos hacer el check por decepción ya vamos a vetear para que le valora al rey beside me vamos a ver esto lo vamos a defender si este fuera un jugador con unos números más altos estaba valiendo el mismo pesquísimo ahora que no nos salió este 180 vamos a ver pushar allí vale muy poquito en temprana stack de restill start de restill este es uno de los casos donde es mejor foldear el parcito así tengamos las set mini notes si porque plateando allí le ponemos el stack lindo para squeezear a este jugador y este jugador me estoy media para el bobo vamos a abrir esto juguito fuera de rango pero cuando tenemos esta grande hay que usarlo obviamente fall severendo nitazo severendo nitazo.com ahora si le pagamos se le pone gracioso wow este esposo esta bien raro cada mil jugadores es que en el centro esta casi la mitad de nuestro stack pero es que este esta haciendo esto es una tetonada lo que esta haciendo ese man ahí o tiene ace o no tiene un culo parece que si tiene ace o sea el resto es una tetonada hacer eso es que es mas con ace tambien es una tetonada hacer lo que hizo te encontras mas como jq como qk sure como q10 sure cuando hacen esa tetonada se ponen de artistas pero bueno hemos pescado como 4 o 5 paradas de aqui en el transcurso de la tarde bueno cola aqui cola aca cola aca cola aca a recuperarse este tipo abre mucho en el modo blind vamos a trivetearlo a ver como esta de los nervios esta bien de los nervios esta bien de los nervios el mansito esta bien de los nervios bueno este tipo de villano no lo vamos a pagar contra un villano mas agresivo este caso es cola allí por las 20 ciegas inclusive un spot que hemos estudiado bastante bueno esto es tope de rango vamos a tratar de aislarlo llega aqui obviamente le vamos a dar cola este aqui esta lindo pase el squid bueno suerte la bendicion muchachos la bendicion muchachos todo eso tenias los números indicaban que 50 14 que no va a tener mano y muy frecuentemente con esa mano de hecho el tipo debe haber triveteado lean no tiene trivete ni nada hasta ahi llego el sueño tres solaritos bueno hay una luz luz y botón luz y botón vamos 10 co por favor ay vamos no te creo que aroma de mal gusto esta puta mierda lo bien uy no uy no bueno que a este pues que a este la bendicion y para adentro a bendicion y para adentro esto es un poquito afuera de rango pero por poquito piso es como 6 7 sur o algo asi se puede ver limpear botón y core off el puta chino ahí es capaz que me pague con 2-3 los unicos jugadores que son peores que los otros son los chinos bueno no hay problema abrir esto contra una esta pues que esta osea no pasa nada con correr con esta manito contra el rango de el vamos suerte y para adentro suerte y para adentro bueno vamos con la escalera abierta allí ahí se las vamos a meter que no sea payaso vamos con la escalera abierta allí hagamos una calle si no hubiéramos salido donkeando escudiciamos allí más del bote open aquí bueno bueno vamos aquí hay que apagarle wow otra vez wow limpiamos allí botón y core off se puede hacer con ese tipo de manitos prendemos acá cuánto paga así unos 10, 6, 7 dolaritos sirven para la mazamorra vamos a coger el col poros allí flop brutalmente bueno obviamente full acá obviamente full acá vamos a meterle pequeño seguirle involucrando solo aquí tranquilo eso fue un día hijo de puta vamos a meterle para ver si es una estorba cada pasado mañana no sé pushar tan light cuando la ciega está tan corta porque te van a pagar muchas veces y te van a ganar con cualquier pava ahí un K3 te pagan allí cuando están tan corto y una mucha piedra a perder ahí 3 URK, 4 OVK, 5 OVK, todas esas pendejadas buena suerte aquí contra este villano 28-30 vamos a gamblearnos eso vamos esto lo podemos abrir vamos wow esto se ve menos pero como quedan tantos jugadores lo que ligeramente ve menos yo lo tomo en esos MTTs que tienen feel tan grande o sea el número de jugadores tan grande bien eso es lo que se puede hacer es que se puede hacer es ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Bueno bueno Vamos a poner el caminado A Jim Bear Esto se puede defender Medio bote ahí contra el marranito Nadie se murió Nadie se murió Call fácil Oye pero siempre tiene mano cuando es contra mi Siempre Siempre Okay aquí está bonito para hacer el squeeze, los dos jugadores tienen los números correctos aunque no tengamos muchas manos, vamos a hacerlo, a ver si ve de aquí, por acá, aquí obviamente check este tipo de jugadas es importante para hacer un stack sano de cara a las fases más avanzadas del torneo esto lo podemos cambiar un poquito, la mano es medio basura, paga un poquito más de 2 a 1 pero como tenemos el stack tan grande podemos permitirnos este tipo de calls, podemos cambiar un poquito cuando estamos así, 4, epa aquí no podemos abrir, estamos cometiendo el 2400, no queremos abrir el stack allí vamos a tomar las odds odds aquí bastante lujo el open, pero aquí estamos bastante activos, vamos a seguir esa línea cuando tenemos stack hay que usarlo, no quedarse petrificado ahí esperando a que nos pelen está bien, llévatelas, aquí podemos dar el giro call, pero me parece que no es el villano apropiado para dar este giro call vengo un tripercito por aquí que haya arrancado en estándar, remesa corta si ve siempre si ve esta es de las pocas manos que no se defiende aquí nos chequean si vamos a metear siempre que tengamos algún backdoor o alguna cosa así vamos a metear de ahí si nos rendimos este tambien es amigo mio este tambien es amigo mio este manabre bastantisimo aqui esta bueno trayetearlo muy bien abrimos 2.5 no le vamos a apagar a nadie aqui este abre un monton en temprana vamos a meterse las directas menos de 20 ciegas muchos tréboles el 10 puta vamos a meter a vamos a meter a aqui aqui vamos a chequearle wow muy bien muy bien aqui vamos a fondo flipa flipa vamos sin maricas poker star sin maricas tu puta madre increíble 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 así es muy complicado cuando cuando no cuando no 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 bueno muchachos se agotan las esperanzas este este es el unico que paga como 600 dolaritos bueno esta este tambien que este tampoco paga mal estos son wow dos luquitas dos luquitas vamos a probar dos luquitas vamos a probar dos luquitas vamos a probar dos luquitas bóf van me folde a 3x y Sin palabras Sin palabras muchachos Nos cayó la hora boba Sin palabras Sin palabras Sin palabras Bueno, suerte aquí muchachos Bien, suerte aquí muchachos Bien, suerte aquí muchachos Bueno, suerte aquí Bien, suerte aquí muchachos Solo adentro Vamos La pente Entramos aquí Esto nos lo abramos Obviamente fall Tomemos Tomemos allí el call por odds Vamos a tomar este Y si flopeamos cualquier pendejada Como por ejemplo Vamos pa' dentro Vamos que baje damas o jotas Vamos Ojo No, tu puta madre Es que no vemos ni media Muchachos, esto se agotó Muchachos Bueno, suerte aquí muchachos Bueno, suerte aquí Esto se agotó Esto se agotó muchachos Bueno, suerte aquí muchachos Bueno, suerte aquí muchachos Bueno, suerte aquí muchachos Bueno, suerte aquí muchachos ¡Gracias! 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 Bueno, se puede abrir... ¡Gracias! ¡Gracias! Sientemos el link aquí... ...hentiamos la mínima... ...hentiamos la mínima... Y ya renunciamos, obviamente. Bueno muchachos, creo que se acabó la transmisión ya, la verdad aquí ya no queda mucho, si hacemos mesa final de pronto la volvemos a montar. Gracias por la compañía, otro día será.